¡Para todo el Perú! ¡Para todo el Perú! Ella juzga conmigo, no me haría feliz Muy tarde me di cuenta de su falsedad Por creer en su cariño, me engañó como un niño No se rían de mí, ay no se rían de mí Fui víctima de su traición No se rían de mí, ay no se rían de mí Ayuden a olvidar mi dolor No se rían de mí, ay no se rían de mí Me engañó sin piedad a mi corazón No se rían de mí, ay no se rían de mí Aquí se llegue a hacer burlón de mi amor ¡Nene Pura! ¡Internacional Pacífico! ¡Vuela quien le vuela! ¡Oyele! Este es Estudio ¡Bambureto! ¡Qué rico! No se rían de mí No se rían de mí, no es mi culpa Si con su apariencia ella a mí me maocó No se rían de mí, que estoy sufriendo Si fui su pasatiempo fue Porque creí que era mi amor Me advirtieron mis amigos Y yo no les creí Que ella jura conmigo Que no me haría feliz Muy tarde me di cuenta De su falsedad Por creer en su cariño Me engañó como un niño No se rían de mí, ay no se rían de mí Fui víctima de su traición No se rían de mí, ay no se rían de mí Ayuden a olvidar mi dolor No se rían de mí, ay no se rían de mí Me engañó sin piedad a mi corazón No se rían de mí, ay no se rían de mí La quince y ella se burló De mi amor ¡Oh! No se rían de mí, ay no se rían de mí Me engañó sin piedad a mi corazón No se rían de mí, ay no se rían de mí Por fin me dejó La quince y ella se rían de mí Gracias.